Este viernes, la calidad de aire mejoró la zona metropolitana de Pachuca, según indicó Ricardo Pérez, subdirector de mantenimiento de la Semarnat. Ayer también, después de la reunión del Comité Técnico de Comisiones Ambientales, se determinó que las escuelas regresaran a clases este viernes. Sin embargo, muchas no elaboraron. El homicidio de una doctora desaparecida en Ojutla, cuyo cuerpo calcinado fue localizado en Chapulhuacán, no es un hecho aislado, señaló Roque Joaquín Viteano, diputado local del Partido de Encuentro Social, durante la sesión ordinaria de ayer. El representante plurinominal recordó que la víctima fue reportada inicialmente como desaparecida el 14 de mayo, pero al día siguiente las autoridades encontraron su cuerpo sin vida. Uno incendio en un basurero hidalguense se registró la mañana de ayer en el Arenal. De acuerdo con uno de los trabajadores, desde temprana hora se dieron cuenta del fuego. Consideraron que el siniestro fue provocado, pues aseguran que mantienen las condiciones para que no sucedan estas situaciones. Por fortuna, fue controlado rápidamente por elementos de bomberos y de protección civil, sin que pasara a mayores. ¡Gracias!